La prueba de Stenmark Conquistar dos primeros puestos en los mundiales de Garmisch-Partenkirchen de 1978 y otros dos títulos en los Juegos Olímpicos de 1980 en Leipzig Ahora, en Slavik, aspiraba a lograr otros dos triunfos pero en el gigante, tras una primera manga displicente solo pudo quedar segundo, a 51 centésimas del sorprendente norteamericano Steve Mare el hermano menor gemelo de Phil Mare En el especial se quitó la espina con el dorsal número uno, cubrió una primera manga excepcional para luego, en la segunda, realizar también el mejor tiempo dejando a todos los demás competidores luchar tan solo por la plata y el bronce Phil Mare, distanciado en más de medio segundo en la primera manga se jugó el todo por el todo en la segunda y se salió de la pista y su hermano Steve cayó casi sobre la línea de meta en la manga inicial tuvo que remontar y perdió más de 12 segundos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!